Hoy cocinamos con el prefijo El prefijo chef Nicola, estamos en el Mamma Mía, en el Centro Comercial Américas Plaza, justo enfrente de Mare Nostrum Resort, un restaurante espectacular, como la cocina natural, tradicional, la auténtica, la verdadera cocina tradicional italiana. Este hombre, criado en Milán, con raíz italiana, cocina de su mamá, de su abuela, que le pone a disposición de todos ustedes en una carta absolutamente maravillosa. Nicola, gracias por estar con nosotros, es un placer. Vamos a preparar hoy un salmón ahumado, confitado, salmón confitado, con verduras, piñones, pasas y vinagre balsámico. Y vinagre balsámico, exactamente. El salmón, antes de todo, tiene que ser súper fresco, despeinado, sin espinas, sin piel, como vemos para la parte de abajo, sin piel, y tiene que ser súper fresco. Esa es la base para que salga un plato riquísimo. Después tenemos toda la verdura, que son las berenjenas, los pimientos rojos, los calabacines, las cebollas. Necesitamos un toquito de azúcar también para hacer estas verduras salteadas, piñones, uva pasa y vinagre balsámico. Es una verdura agridulce, se puede decir así, porque lleva tu toque de sal y tu toque de azúcar, más el azúcar que lleva el uva pasa y el vinagre balsámico. La cocción confitada, que estaba explicando tú, Nacho, es una cocción a baja temperatura, bajo aceite. La cocción de este salmón viene, bueno, hace falta un termómetro de pastelería, y la cocción viene a los 68 grados, bajo aceite. Utilizamos un aceite de girasol, porque el aceite de oliva quedaría más pesado. Entonces el aceite de girasol es más ligero. Muy bien, pues vamos a preparar este salmón confitado con verduras, piñones, pasas y vinagre balsámico en las manos de Nicola. Vamos, seguro que va a ser una maravilla. Vamos con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos, Nicola, el aceite a la temperatura, ¿podemos probarlo? Sí, vamos a comprobar la temperatura del aceite, que tiene que ser más o menos sobre los 68 grados, 70. Esto es un termómetro de pastelería. Sí, un termómetro de pastelería, exactamente. Muy bien. Se utiliza sobre todo, nosotros lo utilizamos también para hacer asados, para averiguar el punto de la carne. Ahí está, 659, 658, sí, por ahí está. Va a subir un poquito con el fuego que está debajo, va a subir un poquito ahora. Eso se controla manualmente, claro. Hay técnicas que ya haya ollas programadas por este tipo de cocción, pero mira, como se enciende rápido va a subir, a los 67, 63, eso sube rápidamente. Vamos. Ahí lo tenemos. Más o menos lo tenemos. Lo dejamos dos segunditos más y empezamos a poner sal y pimienta en el salmón, a los dos lados. Te has quitado toda la piel. Toda la piel, todas las espinas, está totalmente limpio y fresco, como tiene que estar. Y pimienta por los dos lados. Lo que se hace, exactamente, se pone ese salmón bajo aceite para unos 10, 12 minutos, dependiendo siempre del tamaño del salmón. Eso se va cocinando gradualmente y en una cocción muy lenta, que deja el salmón una mantequilla. La verdad que lo deja impresionante. Se puede hacer también con la ventresca de los atunes y de todos los pescados, que son muy grasas y quedan mantequilla. Yo lo probé una vez con un atún rojo, hacer la ventresca así y vamos. Impresionante. Impresionante, impresionante. Apagamos el fuego. Vamos a averiguar otra vez a cuánto está la temperatura del pescado. Y se deja por unos 10, 12 minutos. Al prepararlo de esta manera, lo que es la carga grasa del pescado, se reduce bastante, ¿verdad? Sí, se reduce, pero tampoco mucho. Lo que queda es el sabor y no se va a arruinar. Exactamente a los 68, 68, 1, bueno, se puede pasar de algún décimo de grano, no pasa nada. Pero esto es lo... 68. Se deja aquí por unos 12 minutos, se olvida totalmente por 12 minutos y después vamos a sacarlo y va a ver la textura que va a tener. Muy bien. Y se hace esa preparación agridulce que te estaba comentando. Y el nombre original es caponata. Muy bien. No sé por qué se llama así, pero se llama así. Siempre lo he conocido así. Vamos con la caponata. Vamos con esto. Para la verdura del salmone, echamos un chorrito de aceite de oliva virgen en el sartén caliente. Empezamos con la cebolla. Hay que tener cuidado que cada verdura tiene su punto de cocción. Entonces empezamos, bueno, claramente con la cebolla picada. Y vamos poniendo la verdura que tarda más a cocinar antes y después la que tarda menos... Gradualmente, ¿no? Gradualmente, claro. Después ponemos una presa de sal a la cebolla. Vamos a saltearla justo un poquito para que coja su punto dorado. Le vamos añadiendo la primera verdura que se pone. Son las calabas de la berenjena. Que se van a tardar unos cuantos minutos a cocinarse. Siempre con una presita de sal. Sin olvidarse de la pimienta. Pimienta siempre en la cocina tradicional italiana. En todo. En todo. Después con los pimientos rojos. Para que salga bien la caponata es muy importante que todas las verduras tengan más o menos el mismo tamaño de corte. Los cubititos tienen que ser más o menos del mismo tamaño. Del mismo tamaño. ¿Has encontrado buenas verduras aquí en el sur? Bueno, te digo la verdad. Hay algunos mercados, sí. En los mercados, sí. En los supermercados, los grandes, la grande catena, no. Te digo la verdad. La verdura hay muy... Directamente los agricultores, sí. Sí, los agricultores, sí. Lo que hay casi es siempre la cosa mejor que hay. Pero bueno, con la costumbre que tenemos nosotros en Italia, que cada día hay mercado a la calle por todos lados de fruta, verdura, pescado, carne. Aquí me quedo un poquito asombrado no verlo. Porque es muy difícil. Al norte, por ejemplo, la verdura para mí es mucho más buena que al sur de Tenerife. Esa es la verdad. Pero claro, con los proveedores ahora a nosotros no hace falta encontrar el producto, que ya tenemos un producto extremamente bueno. Y después, el calabacín. El calabacín. Mientras cocina la verdura, vamos viendo que el salmón se va cocinando más, se va a quedar más blanquito. Y es una cuestión muy gradual, como se ve. Se va cocinando para afuera y después para adentro de manera muy, muy ligera. El tema de los 68 grados es para que quede cocido totalmente, bien hecho, pero en su punto. Y que no quede crudo. ¿Qué va? No, crudo no. Aunque el sushi está aquí al lado. Crudo no. Ni crudo ni muy hecho. Ni muy hecho, no. Eso se hace especialmente también con los pescados que no llevan mucha grasa. Por ejemplo, el salmón lleva bastante grasa. Pero los pescados que no llevan mucha grasa se puede hacer y queda mucho mejor porque, claro, al no tener grasa se queda suave. Lo que seca el pescado es la falta de grasa también, aparte de la magosión. Bueno, esa es la caponata. Esa es la caponata. Sí. Terminamos la caponata con unas uva fasa. Unos piñones. Hay que hacerlo todo a fuego muy alto. Un poquito de azúcar. No mucho. Decías, Nicola, el azúcar para quitarle la acidez, quizás. El azúcar para tener que esté agridulce. Para compensar el salado con dulce. Y le da también un usantez el azúcar a esta preparación. Y después seguimos con el termine con el vinagre balsámico de Modena, claramente. Muy tradicional en Italia. Yo supongo que a lo mejor en muchas casas se hace incluso con otras verduras también, ¿no? Sí, se puede añadir un poquito de tomate picado, a lo mejor algunos lo hacen, en alguna receta se pone patatas y olivas, y aceitunas, perdón. Ajá, sí, olivas. Pero esta es la original, es esta. Después hay muchas variantes que van dependiendo del lugar, del sitio y de lo que se... ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo hasta que reduzca? Hasta que reduzca todo. Ajá, muy bien. Hasta que se quite el líquido del vinagre. Y empieza a caramelizarse casi. Y está ese justo la acridulce que te estaba comentando antes. Muy bien. Sí, acabamos. Bueno, pues mientras esto se hace al fuego, vamos a preparar todos los ingredientes y todo lo que tenemos que hacer para preparar y emplatar ya este salmón confitado. ¿Te parece? Vamos, vamos, vamos. Vamos allá. Ya tenemos la caponata con el aceite balsámico que ha reducido, tenemos el salmón, vamos a montar el plato, ¿verdad? Vamos a montar el plato. Sí. Antes de todo ponemos la caponata en el medio del plato. No hay que olvidarse de ese puntito de azúcar que... No, no hay que olvidarse, exactamente, que le da el agridulce. Y también con la red. Reduciendo el vinagre balsámico le da más toque de azúcar. Claro, no tiene que tener mucho azúcar, por eso hay que tener cuidado con la cantidad de azúcar que se pone en el plato, ¿vale? Quitamos el molde, queda perfecto y ahora vamos con el salmón. Se va a caer un poquito con el peso del salmón, pero ese es el efecto que queremos nosotros. A 68. A 68 grados. El blanco que se ve aquí no es nada más que la grasa del salmón. Que la he echado afuera. Se nota perfectamente la cocción para dentro del aceite. Se termina con un toque de perejil. Un toque de aceite extra virgen de oliva. Pimienta. Y una florita de tomillo. Este plato es muy sencillo, pero digo la verdad que salmón cocido así es... Un manjar, ¿verdad? Riquísimo. Salmón confitado con la caponata, con las verduras reducidas en vinagre balsámico. No nos olvidemos de los piñones y las uvas pasas que le dan un toque fantástico. Recuerden, el salmón confitado. Así que ahora enseguida vamos a probarlo. El plato es una auténtica maravilla. Desde los fogones del restaurante Mamma Mía en el centro comercial Américas Plaza, justo en frente de Mare Nostrum, nos vamos a despedir. Pero antes queremos agradecer, porque ha sido excelente el trato y para nosotros mucho más fácil el trabajo, su disposición, sus buenas maneras, al chef, a Nicola y a todo su equipo. También nuestro agradecimiento a Isabel, a Lorenzo, a los propietarios de este fantástico restaurante. Mamma Mía, recuerden, el centro comercial Américas Plaza, en frente de Mare Nostrum, la verdadera, la auténtica cocina tradicional italiana. La de verdad, la de las abuelas. Gracias, como decía, a las manos, a la vanguardia, yo diría, al avance que supone la cocina y a las ideas de este prestigioso chef, Nicola, que además nos despide. Gracias, Nicola. Gracias a ustedes. Muchas felicidades por el excelente trabajo, hemos aprendido mucho. Gracias, espero verlo otra vez. Mucha salud para seguir disfrutando de su cocina, de verdad se lo deseamos. Muchísimas gracias. Y a todo su equipo, a Virginio, Nina, Michelo, Rikele, y por supuesto Farida, y todos al frente, al frente de todos, el chef Nicola. Volveremos, seguro, con más espacios dedicados a la buena cocina, eso sí, ya saben, si quieren disfrutar de la tradicional, de la auténtica cocina italiana, venganos aquí a Mamma Mía, en el Centro Comercial Américas Plaza, les espera a Nicola y su gran cocina. Hasta siempre y que lo disfruten. Hasta luego. Gracias. Cuando uno está afuera es cuando realmente aprecia las cosas de su tierra, como el agua Fuente Alta, de manantial Gran Reserva y que lleva 30 años purificándose en el Teide. Qué gusto y qué placer hidratarse con Fuente Alta en casa. Hoy, en la segunda parte de nuestro programa, tenemos la suerte, porque les digo de verdad que es una fortuna enorme, el poder charlar un ratito con don Pedro Suárez, un hombre que nace en La Gomera, en Vallermoso, y que se crea y se hace a sí mismo. Yo creo que sobre todo con mucho trabajo, y él dice que también gracias a lo que le enseñaron sus mayores y a lo que le apoyaron las gentes del sur, un sur que hace 40 años o así, pues no era prácticamente más que barrancos y poco más. Pedro Suárez ahora es presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, con un holding empresarial importante, trabajando mucho. Y en la última rueda de prensa, balance de lo que era el ejercicio del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, decía que lo que más le preocupaba era que los trabajadores llegaran a fin de mes y pudieran cobrar sus salarios. Don Pedro, por ahí empezamos. Quizá eso es ahora lo que más le preocupa. Bueno, yo creo que más del 90% de los empresarios en este momento lo que pensamos es en poder llegar a fin de mes, en mantener el patrimonio lo más posible, pero sobre todo poder cumplir con los compromisos directos, y el más directo es el del personal. Son padres de familia, son familias que viven como compañeros de trabajo tantos años, que son la verdadera parte importante de la empresa y es lo que creo que a todos los empresarios nos debe preocupar, pero creo que nos preocupa a todos. Ustedes han hecho estudios sobre la economía, han pedido al gobierno de Paulino Rivero que clarifique ese entramado, porque hay cabildo, gobierno, ayuntamientos, hay una necesidad, usted habla de amparo jurídico. Conociendo el sur como lo conoce, usted lo ha visto antes, durante y ahora. ¿Piensa que se van a poder mantener los puestos de trabajo? ¿Piensa que la economía va a seguir desde el sur de Tenerife tirando del resto? Porque ahora mismo es así. Bueno, las economías han cambiado en los últimos tiempos, de que antes las grandes economías estaban en la zona norte y ahora es al revés en todos sitios en la zona sur. Tenerife no cabe duda que el sur de Tenerife es el verdadero motor de esta isla. Pero si hablamos de Tenerife no podemos dejar hablar de Canarias, Canarias que tiene una parte importante de su gente, que es Canaria, pero que está aislada del resto del territorio de España y de Europa. Necesita en este momento aprovechar esta coyuntura económica negativa, es una crisis que nos suspende a todos, para ordenar la casa. Hay que conocer 500 millones de habitantes que están en Europa, que son nuestros bocinos, habría que ver qué opinan de nosotros. Y opinan que todavía Canarias es un buen sitio para invertir. Pero hay que tener un modelo económico claro, con un amparo jurídico. Primero, que sea lo bueno para la economía canaria, que es de todo. Parece que a veces la economía es para que a uno le vaya bien y el otro, el que le va bien, se alegra del que le va mal. La economía eso no lo permite. La economía en un momento dado a uno le puede ir mejor y a otro peor. Pero si la economía funciona, al final todos pagamos fin de mes. ¿Qué tiene Canarias en este momento? Y me quiero referir al Parlamento de Canarias. Lo primero es ver qué hace con su territorio. Dentro del territorio estudiar muy bien lo que tiene, mejorarlo, y a 40, 50 años tener claro qué va a ser. Los ciudadanos canarios, lo primero que tienen que pedirle al Parlamento, que es donde todos están representados, es tener amparo jurídico. Es que la normativa funcione. Hoy hay una canción en la calle, que muchos políticos dicen, de todos los colores. Hay que reformar la administración. El pueblo entiende que sobran funcionarios, cosa que es un error. Lo que tiene que hacer la administración es que funcione. Por eso se llama administración del pueblo. Que dentro de esa normativa, cada persona tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones para crear ilusión, para creer los unos en los otros. Cada uno tiene su... El cura dice misa, el médico tiene una consulta, el empresario hace empresa, el político hace política. Y aquí no podemos estar todos en el mismo caldero y todos los días con humo en la prensa. Todo esto nos crea un malestar y las generaciones venideras no van a ver el camino a seguir. Clarificamos el ámbito jurídico donde ustedes se mueven, que dicen que muchas veces quieren realizar un proyecto u otro y no son capaces de sacarlo adelante porque no lo tienen claro. No lo tienen claro ni sus abogados, ni sus técnicos, ni nadie. Pero le concreto tres cuestiones. Por ejemplo, viviendas de nueva construcción. Los hoteles, usted me ha contado más de una vez, que se están vendiendo, no uno, sino 20 y 30, se están vendiendo a muy buen precio en este momento. Y formación, un poco esas tres cuestiones. ¿Qué vamos a hacer con las viviendas nuevas y qué hacemos con los hoteles y en general la industria turística, don Pedro? Me gustaría que me permitiera cambiar el orden. Lo primero, formación. Tenemos un dinomio que es construcción y turismo, donde es la mayor parte de la mano de obra. Pero la construcción se queda totalmente paralizada. Hay un montón de familias y personas que se han dedicado a la construcción que hay que formarle y mentalizarle que la construcción ahora no funciona y que los otros sectores que están en marcha y que van a necesitar mano de obra, hay que preparar a esta gente para que no se queden sin trabajo. Eso es lo primero. La vivienda. Lo segundo, otro problema grave en Canarias. Por la reserva de inversiones. Porque aquí todo el mundo creía que ser promotor era un chollo y había facilidad y venga vivienda. Bien, el gobierno, el parlamento, la banca y los promotores ya hemos dicho por activa y pasiva sentarnos en una mesa. Y si hace falta la banca y el promotor pierden dinero y llevar esas viviendas a un régimen especial donde el que las compra tenga unas facilidades para poderlas vender. ¿Tendrían salidas esas viviendas? Porque la banca está dispuesta, el promotor también. Falta que la administración diga aquí tenemos un problema que una parte, se podrá resolver una parte, pero no toda. Pero eso sería una gran solución. ¿Por qué? Porque crear una vivienda social o una vivienda de VVO, lo que llaman protección oficial, o viviendas municipales, yo me da miedo. Porque esas viviendas hay que hacerlas en un precio muy reducido. Si nosotros perdemos dinero, se le da la subvención, lo primero que le damos es una vivienda al ciudadano de calidad. Digno. Y si hay algún tramo de dinero, el promotor, por quitarse deuda, nada más no gana dinero, estaría dispuesto a negociarlo a largo plazo. Bien, es un tema de vivienda que estamos trabajando en ello y esperamos que esto un día se le dé solución. La tercera parte es el turismo. No, nosotros somos un pueblo turístico y olvidémonos de que somos un destino que a veces se quiere vender como hotelero estrictamente turístico. Nosotros tenemos que coger Canarias y decir qué número de personas vienen, qué tipo de personas nos interesa y, por ejemplo, que la platanera se haga turística. Que en el mismo pueblo donde vive el turista pueda vivir el Canario respetando las reglas del juego. Porque Canarias es lo que es. Y el futuro inmediato que tenemos, el principal tesoro es el turismo. Y si hacemos la tarea con el orden del territorio, si mentalizamos a nuestra gente, si hacemos una política calidad-precio, tenemos que mantener la seguridad, la mentalidad de nuestra gente. Yo puedo asegurar que los siete hoteles de cinco estrellas, que son las siete islas Canarias, no lo hay en ningún sitio. Que me lo digan para yo ir a verlo. Ya se ha movido y no lo han encontrado. Pero yo he caminado más de medio mundo, no lo encuentro. Y además, un hotel como Tenerife con el Teide es muy difícil. Pero no quiero referirme solo a Tenerife. Lo que hay que hacer en este momento es aprovechar el momento de la crisis para primero ordenar el territorio. Crear un amparo jurídico para que no se hagan disparates. Cuando tengamos ordenado el territorio, vamos a coger barrios, pistas, carreteras, y todo embellecerlo. Y formar a nuestra gente, tener nuestras playas, porque es que pasear por el litoral de cualquier isla, o playa de las Américas, donde yo lo hago, es que es un lujo, lo tenemos todo. Tenía que decirle una cosa con tristeza. Un alemán que conozco muchos años me dice siempre que vivir en Tenerife es ser millonario. Y me dijo, pero me está pareciendo una cosa. Que si el sol pudiera ir a echarlo, a perderlo, echaría y menos mal que no podáis. Porque lo tenemos bien y somos nosotros quienes lo echamos a perder. Es que hay una cuestión, porque usted me dice, vamos a ordenar el territorio, vamos a ordenar la casa. Moratoria, ley de medidas urgentes, se cruza Cabildo con ayuntamiento y con gobierno. Usted para conseguir una licencia, si miramos a Arona, ya no le quiero ni contar. Entonces, don Pedro. No solo una licencia de obra, una licencia para un pequeño establecimiento, tengo ejemplo, de dos años para abrir una tienda, vender ropa de segunda mano y arreglar ropa, porque ahora ya a los zapatos le ponemos otra vez las punteras, remendamos el... Eso es bueno. Pero hay algo que no funciona. La administración. Y esto hay que decirlo claro. Y no hay que tener miedo. El Parlamento representa al pueblo. Y el amparo a los ciudadanos se lo da al Parlamento. El territorio, ¿por qué ordenarlo ahora? Porque claro, con el humo que hemos echado, de que aquí todo es cemento, vivienda y hoteles, es el buen momento. Ahora nadie hace vivienda porque no se venden. Nadie hace hoteles porque no se llenan. Ordenemos el territorio y démosle a lo que tenemos, los colegios, los insalos, las plazas públicas, las zonas verdes. Y la obra pública, porque aquí tenemos un hospital que acaba de... La Federación de Empresarios acaba de paralizar el concurso porque no podían optar las empresas pequeñas. Yo no quiero entrar en ese detalle, si usted quiere comentarlo. Se lo agradezco que no entre. Bueno, pero al final el hospital no lo tenemos, don Pedro. Sí, pero mire usted, es lo que le estoy diciendo. No tenemos el tercer carril. Nos hablan de un tren. Si cada vez que vamos a hacer algo hay una polvacera o alguien la crea la polvacera porque le interesa, porque yo no entiendo entre los que arman el lío y los que promueven las cosas quién tiene la razón. Falta el modelo y el amparo jurídico de cómo hay que hacerla. Yo siempre que me preguntan lo recuerdo. Creo que fue el año 71, 72. El señor Galván Bello, que en aquel entonces no había hoy el adelanto que hay, marcó los corredores de la isla. Existen planos de los corredores por donde iban las infraestructuras. Ahora, cada vez que vamos a mover una cosa hay unos pocos malos y unos pocos buenos. Pasa un tiempo. Los que eran malos se vuelven buenos y los que eran buenos se vuelven malos, pero las cosas no se hacen. Es que esto no puede ser. Que hoy no se pueda hacer un instituto, un colegio, una plaza, una carretera para mejorar la vida de los ciudadanos. Un hospital para salvar vidas. Un hospital para la salud, porque si usted hace el hospital, mucha gente que va al hospital general o a la Candelaria no van. Pues ya la carretera es más suficiente. Porque no se olvide que cada isla es un país. Y el comunicar la gente de esa isla con las zonas que mejor funcionan económicamente es lo que mide el crecimiento. Pues claro, si la mayor población está en un lado, aquí se necesita mano de obra y para venir aquí hay que echar 12, 14 horas, ese señor no tiene vida, no puede venir. Lo que hay que hacer es facilitarle. Por eso es tanto luchar con el alillo insular. Porque un señor que está en Playa de las Américas y está harto de calor, de eso le dice, hoy me apetece irme al norte a coger fresco, a tomarme una chuleta, pues si está en un hotel, si son 70 kilómetros cuadrados. Yo no creo que haya hoteles en el mundo con un pasillo de 70 kilómetros, pero es un paseo, no hay mayor cosa. Lo tenemos todo. Lo que hace falta es que eso que usted dice de una licencia o de hacer una infraestructura es un problema de amparo jurídico. Porque si hay un modelo, hay un proyecto y tiene amparo jurídico. Mire usted, esto se hace porque aquí lo que hay que hacer es esto. ¿Sabe el dinero que hemos perdido para muchas obras, para formación, para muchas cosas? Por falta de modelo. Es como un médico. Un médico llega a un señor y va a la consulta. Y por algo le hace la analítica, las radiografías, lo estudia. ¿Por qué hay que buscar cuando aplica la inversión de la enfermedad? Tiene que aplicarla para que si tiene apendicite no le diga que es que está mal de la cabeza. Y aquí cuando vamos a invertir, y hay que decirlo claro, en este momento de crisis, la administración, nuestro parlamento, tenía que cuidar mucho de que se invierta en todo aquello que mejore la vida de los canarios. La peor inversión para mí, que yo lo he sufrido, vender un terreno para comprar medicamentos para curar a mi madre. La peor inversión, los comedores sociales, las subvenciones. El hombre lo que quiere es trabajar y llegar a fin de mes con su familia, cumpliendo sus obligaciones y no tener que ir a pedir a ponerse en una cola. Es humillante para cualquier persona. Como yo lo he sufrido, lo puedo decir abiertamente. Esa es la peor inversión. Entonces, lo que usted dice, parlamento, gobierno, cabildos, ayuntamientos, yo no sé si son muchos o pocos, pero todos son personas mayores de edad y racionalmente deben estar preparados porque el pueblo los pone para que administren su vida, sus intereses, para que cuiden de su salud, de su seguridad. Eso es lo que tienen que hacer. Pedro, ¿y usted accede a los políticos que tienen el poder, que hemos puesto ahí todos, como usted bien dice, habla con los que colocan los bloques o con el que lleva el cemento o con el agricultor y cuando uno se va a dormir y empieza a darle vueltas a la cabeza, ¿usted confía en que seamos capaces de arreglar esto? Yo se lo digo sobre todo, se lo digo de lo que nos toca desde la tierra de Don Eladio desde Arico a Santiago del Tejo porque creo que tenemos una gran fortuna de vivir aquí y me da la sensación de que a pesar de que ya tenemos un poco más de notoriedad, usted ya ha habido un par de veces que ha levantado la mano y han venido, usted y la presión que han hecho otros empresarios, pero yo no sé cuando usted está consigo mismo y le está dando vueltas a la cabeza y está pensando en cómo sacar esto adelante, si confía o no en que cuidemos esto y que sirva para lo que a usted le preocupa, para que siga habiendo puestos de trabajo. Desgraciadamente siempre llego al final a una frase de mi abuelo que decía nunca dejes de ser serio, nunca dejes de respetar al otro, pero nunca dejes de luchar por aquello que cree. Dice, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tristemente, a veces, muchas veces que en la terracita pequeña de mi casa me siento, digo, no sé si sería bueno que esto todavía se ponga un poco peor. A ver si despertamos y vemos lo que tenemos y empezamos a trabajar y dejar de echar humo. Yo me niego a pensar que tengo que decaer o dar desaliento a nadie porque hace poco con una reunión de jóvenes en la Universidad de La Laguna me di cuenta que esos chavales valen, que se están preparando, que cuando se les explica las cosas son personas que merecen seguir una buena vida y que además yo estoy seguro van a estar capacitados. Nos juzgarán en lo malo y en lo bueno, pero seguro tenemos que abrirles el camino porque van a estar capacitados para que esto siga adelante. Creo que es un deber que todos tenemos. Creo que los empresarios debemos tener muy claro que jugamos el papel de empresarios y nada más, que los políticos son los que pone el pueblo y son los que deben decidir en esto, que todos debemos tener el mismo derecho y las mismas obligaciones pero no podemos decaer. Yo tengo siempre, tengo días muy malos, de esos días que no te dan ganas de salir a la calle, pero siempre me acuerdo del bueno de mi abuelo que decía que no dejes nunca de luchar por lo que crees hasta el último día. Creo que la sociedad conmigo se ha portado bien, me ha respetado, he trabajado, he cometido errores, pero tengo la obligación de decir que esto tiene remedio, que si todos apostamos y nos respetamos y cada uno hace su parcela, la economía canaria hoy puedo decir que si hubiéramos hecho bien la tarea en el sentido que la teníamos que hacer, sería de las mejores de Europa. Por lo menos sí que me atrevo a preguntarle si confía en que esa especie de pasividad o de falta de coordinación entre las administraciones, cuando lleguen las elecciones cambia un poco, a ver si los políticos se dan cuenta de que estamos metidos en un mar de leyes y que no atamos nada, porque realmente yo, sin saber ni entender de política ni tampoco del mundo empresarial, pero sí que noto a veces, muchas veces, que hace falta que políticos y empresarios se pongan de acuerdo para sacar cosas adelante. Para colaborar, no para gobernar, pero sí para colaborar. Para colaborar, para tener más actividades en la calle, para que nuestros turistas estén más contentos, para que los taxistas sonrían más, para todo. Yo creo que usted tiene razón, pero yo creo que el propio político en general ha caído en su propia trampa. Usted lo ha dicho, la moratoria, ha creado leyes, porque esto fue curioso, aquí calificaba suelo todo el mundo y de repente nos vemos con 23 millones de metros cuadrados, de los que todavía quedan un porrón. Claro, el ciudadano tiene un derecho, pero ese derecho si lo paralizas lo tienes que indemnizar. Para mí, cogieron el camino peor que es crear leyes para paralizar ese tema en vez de sentarse con los empresarios negociados, los dueños del terreno y buscar una salida. Ahora son presos de su propia administración que ellos mismos cuando van a tocar algo no pueden. No pueden, entonces eso hay que arreglarlo. Pero yo le diría que yo soy católico, creyente y le rezo mucho a la Virgen de Candelaria y hace poco le mandé un correo, una carta, porque yo no sé manejar el correo informático, a la Virgen de Lourdes para que después del 11, en mayo, creo que son las elecciones, tengamos cordura, tengamos tranquilidad y trabajemos sin haber buenos y malos. todas estas polvaceras que se arman. A ustedes por un lado les ha caído el sanbenito de que, claro, como invierten están llenando todo de cemento. Sí, sí, sí. Los políticos, también la clase política ha estado muy denostada, con muy mala imagen. Sí, la imagen. Tampoco es una, creo yo que tampoco es bueno ese camino en una sociedad así. Pero déjeme que diga algo que lo que no entiendo es que digan que a veces lo hemos llenado de cemento, que el cemento ha sido el problema y después reconocen que la construcción es la única que nos va a sacar del tema. Oiga, o una cosa o la otra. Porque los que estamos aquí sufriendo para pagar fin de mes y a lo mejor patrimonios que han costado sangre, sudor y lágrimas perdiéndolo, porque es así, el negocio es un riesgo y ventura que no hay que asustarse. Decía un profesor que tuve que la empresa no es un traje de pana que dura toda la vida, que la empresa un día pues le toca, mala suerte. Pero lo que hay que hacer es clarificar ni cemento ni no cemento. Yo hablaría de la agricultura, soy nobel agricultor, lo hablo con el representante ahora de Asaga por una vez en Sicilia, que estas cosas, hay cosas que no, que no son admisibles, que tenemos que modificar, que adaptar un modelo con un amparo jurídico y a 30, 40 años y después cada elección es que cada uno venda el humo que quiera. Dice Ramón Herrera, lo conoce, un amigo gomero, dice Paisano, digo, vamos a tal reunión, dice Paisano, con un monos y a San Papa, nos llaman una sopa en casa y no vamos. Pedro, se nos agota el tiempo y sabe de la admiración de muchas personas entre las que me incluyo por ese esfuerzo, por esas ganas de pelear y de luchar por el sur, no habrá palabras para agradecérselo, en el futuro yo creo que se escribirá sobre usted precisamente por esa lucha, yo le agradezco, quizás yo sea el menos indicado para agradecérselo, pero le agradezco que lo haga porque creo que la gente de aquí merece la pena el que así se luche y le deseo lo mejor, sobre todo, ¿sabes lo que le deseo? Que tenga mucha salud para poder seguir aprendiendo y disfrutando de su sabiduría, le deseo lo mejor para usted y para los suyos. Sí, esto en un curso que hice fuera de aquí son dos señores muy conocidos, no los voy a nombrar solo porque uno estuvo en política y yo respeto mucho el tema de la política pues del pueblo, le pregunté muchas cosas y al final por eso de aprender, por eso pregunto tanto y no sé si aprendo pero intento y entonces en el café le dije que perdonara porque era un incorde había perdonado muchas veces, habré preguntado muchas veces y me dijo los únicos que no preguntan son los tontos me sentí y como pregunto mucho no sé si es tonto o no creo que no es un problema de agradecimiento yo le agradezco sus palabras y las de mucha gente pero que entiendan que es que me gusta y que humanamente no sé para qué pero somos seres racionales y al ser seres racionales nunca podemos tener todos los derechos siempre los demás tienen que tener algún derecho y lo que yo no puedo estar luchando porque solo mi empresa viva porque yo soy el único aquí que merezco todo y el otro no 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 yo por eso digo que el parlamento es lo que representa la ciudad canaria yo sería contento con que no hubiera un parado que se cerraran los comedores sociales sé lo que es eso no hace poco visité uno que el hombre lo que quiere es tener una buena familia poder educar a sus hijos poder llegar a fin de mes y que todos seamos amables Tenerife seguro del sol Tenerife la isla amable no podemos volvernos malas personas ahora y sobre todo respetarnos todos y ver que cuando al otro al vecino le va bien algo le toca tú decía mi abuelo tú procura que todo el mundo tenga mucho porque ya si no hay nada contigo tienes algo te toca pero si todos vas a estar sin nada vaya negocio con menos invidia no sería mucho mejor decía mi abuelo otra frase también me dijo una vez oye fulano no se lleva bien con fulano dice Pedrito tú no le desees mal a nadie tú imagínate que estás toda la noche sin dormir yo sin dormir a ver cómo le puedo hacer una putada y resulta que el otro está durmiendo toda la noche usted durmiendo toda la noche vaya negocio hecho yo creo que son cosas en la vida que tenemos que tener clara cada uno estamos donde nos toca pero yo le pido a todos los empresarios a todos los que tengan ilusión que trabajen y que esto va a salir seguro con ese optimismo y con una clarísima petición de que se aclaren orgánicense señores políticos den un amparo jurídico orgánicen las leyes que para eso cobran todos los meses y además es que les pagamos nosotros porque me parece que es de nuestros impuestos ¿no? por eso es que orgánicense y háganoslo más fácil sobre todo empresarios trabajadores y saldremos adelante con Pedro Suárez presidente del círculo de empresarios del sur de Tenerife pero sobre todo una gran persona hemos pasado este ratito aquí en este maravilloso restaurante el Mamma Mía en el centro comercial Américas Plaza frente a Mare Nostrum Resort en lo que ahora se llama la milla de oro de Playa de las Américas un rato que espero de verdad de todo corazón que haya sido de su agrado yo por lo menos la verdad que he vuelto a aprender cosas nuevas con Pedro Suárez hasta la semana que viene gracias por estar ahí Música 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 Gracias por ver el video.